Yo sé que el día de hoy nos despertamos con la noticia de que Nacho Palau, la expareja de Miguel Bosé con quien duró pero años y años y años de pareja, Filip, y que tienen en común cuatro hijos, aunque a Miguel Bosé recordarán que se le ocurrió decir no, quédate tú los tuyos, ya me quedo los míos dos y dos. Ay, qué señor tan feo. Bueno. Horrible separar a los niños, qué feo. Ay, no sé, señor. Bueno, pues Nacho Palau, que viene saliendo del Survivor, Filip, bueno, sobreviviente se llama ya en España, que le fue muy bien ahí en sobrevivientes, que le echaron frijoles y lo que tú quieras, pero me refiero públicamente en imagen y todo, pues le dio mucha popularidad, aparte del escándalo con Miguel Bosé, pero tú, Filip, acaba de publicar un mensaje terrible, 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 porque dice que padece cáncer de pulmón. Ay, no, no, no. Fíjate qué cosa más horrible. Vamos a leer el mensaje, hermanitas. Pobre hombre, miren. Ay, no, que salga adelante, Dios quiera. A ver, le acercamos, Omar, por fa. Nacho Palau dice, hola, hola a todos queridos. Dice, ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando, que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de, pero al día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices. Nacho Palau. Y ahí abajo puso esta, esta imagen del brazo de fuerza y sus corazones, ¿no? Que me imagino que los dos corazones que puso deben ser sus hijos. Este, pues mira toda la suerte para Nacho Palau, que, que, que le eche ganas, que todo salga perfecto, que no le provoque tanto problema esta mendiga enfermedad. Y más que nada, mira, Fili, pedir que, que todo le salga bien, más que nada por los niños. Porque los niños, si algo hemos visto a lo largo de estos años, y eso sí hay que decirlo, te puede caer bien Nacho Palau, puede estar de acuerdo con él o no, lo que tú quieras, Fili. Porque también los, los fans de Miguel Bosé, pues no lo soportan, ¿no? Muchos, porque dicen que ataca a Miguel y que porque quiere sacarle dinero a Miguel y que porque no sé qué. Pero mira, te puede caer bien o te puede caer mal, pero lo que sí, no, sí hemos visto es que siempre está muy preocupado por sus hijos. Y no solamente los dos que tiene él, sino también los dos que tiene Miguel Bosé, ¿no? Generalmente es Nacho Palau, perdón, generalmente es Nacho Palau quien busca el, el juntar a la familia, en salir con los cuatro hijos a Miguel, incluso se la ha visto en España y pocas veces, mi George, busca la, busca esa reconciliación entre los cuatro. Como que él agarró a su familia, la hizo a un ladito y ya lo que pasa alrededor del mundo ya no es su problema. Nacho Palau sí se ve un poco más interesado por el bienestar de los niños, que sí tiene sus ondas, Nacho Palau. Y, y, y él sabe perfectamente que su, su fama se hizo y creció a partir de que se supo, pues, la relación que había tenido con Bosé. Y creo que de ahí se aprovechó un poquito. Pero también digo. No, pero, pero también, Filipe, nunca se aprovechó de realmente, porque si se hubiera querido aprovechar realmente, ¿te imaginas todo lo que hubiera podido sacar de Miguel Bosé en tantos años de relación? Yo creo que lo respetó mucho. O sea, y más en España, donde te pagan lo que quieras, con tal de ir y hablar de un personaje como Miguel Bosé, y más de cosas tan, tan, tan íntimas que puede contar una pareja, ¿no? Y yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? La, la revista se estaría, o los programas estarían dispuestos a conocer la historia verdadera de, de, de la relación, yo creo. Sí, lo, lo único que hizo fue confirmar que efectivamente si habían sido pareja, confirmó cuántos años habían durado, confirmó cómo manejaban la relación para que la gente o los medios no se enteraran. O sea, dio ese tipo de detalles, pero al final no se metió en la intimidad de poder contar mil cosas de Miguel Bosé que le pudieron haber vendido mucho. Yo creo que como pareja eso habla muy bien de él. Y también habrá que ver por qué lo hizo, porque si hay un contrato de confidencialidad, vos digo, aunque quisiera, vos, vos también te ponen ahí un límite. Pues también habrá que ver qué, qué tanto es porque lo quiso hacer y que tanto es porque se lo restringieron y no se lo permitieron. Pero digo, en, en este caso. Pero no sabemos si había contrato. No, 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 no lo sabemos. Y sinceramente no creo que hubiera, porque no hubiera dicho nunca nada. Es más, ni siquiera lo tendríamos confirmado si era su pareja o no. Y si hay, si confirmó algo como eso para el otro, que uy, cómo lo tapaba y cómo tapaba esas cosas y cómo le ofendían esas cosas. Que, que también, Miguel Bosé. Nunca se hubiera salido. Se ofendía a mí, George. Oye, pues cuando canta, desde que cantaba Don Diablo. Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, pues sí, todas, soy bien novias desde chamacas. Pero este, no te dije cómo me fue a sacar de la conferencia por decirme si tenía novio o novia. Y quedé de gracias que me agarró todavía, pues, inocente, pobre amiga. Porque me hubiera agarrado a estas alturas, no, no, no se le acaba. Pero en aquellos años, yo inocente, palomita, todavía. Oye, Miguel, ¿tienes novio o novia o algo? Una pareja. Que lo saquen. Y ahí voy para afuera en hombros. Ay, no, Filip. Y cómo gritaste, mi George. Y en la conferencia. Sí, le grité. No me saquen, pues, si yo nada más le quería preguntar, ¿qué tiene de malo? Y que, pues, ahí voy. Y ya cuando se empezó a ir a lo lejos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y ahí va yo hasta allá afuera. Ay, no, viejo desgraciado. Ay, no. Te veré, Santos, que en ese tiempo no había redes sociales y no le hago un escándalo, Filip. Pero bueno, se ofendió, don Miguel. Ay, no, no, no. ¿Y qué tenía de malo tú? ¿No era él muy open mind? ¿No? ¿Te acuerdas que siempre decía que él era muy de mente abierta? Ay, sí, la vimos, ¿eh? Inventado. Pero bueno. En esos años andaba con Sasha, ¿no? ¿Se suponía? Pues, acuérdate que también se dijo que con Rebeca, Rebeca a todos se la agarraron nada más de pantalla, la pobre, tan guapa, otra. Pues, sí. Bueno, y Sasha, pues, sabrá Dios. Nomás para taparle también el ojo al macho. Ay, no, todas somos iguales. Ay, no, qué feo. Ay, no, qué feo.